Hoy os quiero hablar de los arrullos. Los arrullos, las mantas, las muselinas, los acolchados, las colchas, cualquier cosa. Las toquillas, que me acuerdo que las llamaba mi abuela, sí. Es una manta normal y corriente, puede depender del grosor que tiene, el material del que está hecho, puede ser de punto, de bambú, yo que sé, gorditas de pero. Es uno de los productos que más vais a utilizar con vuestro bebé. Yo recuerdo que las usaba para todo, las llevaba siempre encima, las utilizaba para tapar al bebé, que es su objetivo básico. Pero también las utilizaba un montón, por ejemplo, para cubrirme, pues le daba el pecho, mis hijos eran muy cotillas y se ponían a mirar todo. También la podéis utilizar como cambiador, si vais a un sitio a cambiar a vuestro bebé y está así un poco más sucede, siempre lo podéis poner encima y será un poco más mullido y más limpio para poder cambiarlo. Yo que sé, como manta de juego, me acuerdo que las llevaba y cuando llegaba a un bar a tomar un café y estaba sucio el suelo y mis hijos no aguantaban mucho en el capazo, lo pones en el suelo, juguetes encima y el niño está jugando encima. La podéis usar en casa para ponerla encima de la cuna, la maca, para mil cosas. Yo sigo utilizándola, la llevamos en el coche, aunque mis hijos ya son mayores y cuando viajamos se tapan para dormir la siesta. Así que las mantas, independientemente, la ruyo, las muselinas, aunque acabéis con un montón, porque cuando te quedas embajada te regalan muchísimas porque además son muy bonitas, no las rechacéis porque es uno de los productos que más vais a utilizar. Os lo digo yo, por lo menos para mí ha sido uno de los más que he tenido. ¡Gracias!